Bienvenidos chicas y chicos, a un episodio más de Creepypastas, y bueno el día de hoy les traigo esta historia la cual es muy entretenida y a la vez, terrorífica. Espero que les guste, y sin más que decir, comencemos. Episodio 50. Hoy presentamos. 31 minutos, la muerte de Tulio Triviño. ¿Alguna vez te preguntaste, por qué 31 minutos fue cancelado? Buena pregunta. En 2007, tres meses después del último episodio de 31 minutos filmado, hubo una reunión para todos los empleados de la Placlac. El presidente de Placlac invitó a todos los empleados para ver el último episodio de 31 minutos. Cuando él encendió su computadora para ver el archivo de vídeo, se dio el episodio titulado. La muerte de Tulio Triviño. Él pensó que era una secuela del funeral de Tulio, del episodio 14 de la tercera temporada, entonces clipeó en el botón de play y fueron a hacer palomitas de maíz. El episodio empezó con un intro impresionante, pero se inició con una gran velocidad y se paró en el título. Empezó con el estudio, pero Tramoyas no estaba allí. Solo Juanín estaba en el cuarto, a continuación dijo, estamos al aire, pero nadie lo escuchó. Juanín repite. Estamos al aire. Diez veces hasta que finalmente Tulio entró y le dijo a todo el mundo que lo perdonara por llegar tarde, pero Tulio lo dice con una voz demoníaca. Tulio se cubre la boca y Juanín le dice que empiece a leer los titulares de ese día. De repente, la imagen cortó brevemente a solo una pantalla roja al igual que el episodio en el que todo el elenco tuvo un día libre. Tulio comenzó a llorar. Bodoque se acercó a Tulio para consolarlo, metió las manos a distancia, y vio que estaba llorando lágrimas de sangre, se desmayó Bodoque y Tulio corrió al cuarto de baño. Después, se escuchó un disparo en el interior del baño. Los amigos de Tulio irrumpieron en el baño para ver qué pasaba y, Juanín dijo, vamos a los comerciales. Había una pantalla en negro durante unos tres minutos y luego la imagen volvió a la normalidad. El resto del elenco estaba llorando sobre lo que le pasó a Tulio. El sonido estaba lleno de extraños gritos y lamentos. Juanín le dijo a Bodoque un pensamiento triste. Lo hace, pero estaba completamente en silencio. Después de cinco minutos, de nuevo aparece el estudio vacío. Esta vez, la habitación estaba llena de sangre, los ojos con sangre, los huesos, los cigarrillos y botellas de alcohol. Luego se los ve a Juanín, Bodoque, Policartó, Hugo Mario y Patán a quienes estaban de pie preocupados mirando alrededor durante cinco a diez minutos. Luego, aparece Nico Mecófono perfectamente feliz. Pronto se asustó cuando vio el aspecto aterrador en los rostros de sus compañeros de reparto. Se pone la pantalla en negro por un segundo, y la imagen vuelve, Nico había desaparecido misteriosamente. No había rastros de sangre donde se encontraba. Dos minutos y treinta segundos más tarde se corta a una imagen de Gualipolo, pero estaba horriblemente mutilado. La mano de Gualipolo aparece esquelética, su piel estaba cubierta de sangre, el cráneo se reventó por lo que su cerebro estaba expuesto, sus ojos habían desaparecido, y su estómago estaba a cielo abierto y sangrado. La imagen de pronto volvió a la normalidad. Luego, cambia a una escena en la que Tulio tenía una pistola en la boca. Había sangre por las paredes detrás de él. La cabeza de Tulio aparecía arrancada, y la sangre brotaba de su cuello. La palabra fin apareció. Dos minutos más tarde, aparecen el tema de cierre y los créditos en marcha. Luego estaba el logotipo de Aplaplac, pero el nombre de Carlitos Lechuga fue manchado con sangre. Por último, mostró la advertencia contra cualquier semejanza con personas vivas o muertas. Cuando el vídeo terminó, de repente sonó el teléfono. Cuando el presidente atendió, oyó la voz de Tulio diciendo. No entre al estudio, o se viene conmigo al infierno. Después de colgar, el presidente de pronto descubrió que no estaba solo. Tulio estaba justo enfrente de él con un cuchillo en la mano. Tulio luego arrojó el cuchillo a la derecha del presidente. En ese momento, el presidente se despertó. Todo había sido un sueño horrible. Sin embargo, al día siguiente, les dijo a todos que salgan, como 31 minutos fue cancelada ahora. Él había estado murmurando algo sobre el último episodio con la muerte de Tulio, y que se había hecho con un cadáver real. Nada más sucedió después de eso. Si aún después de escuchar esto, no te lo crees, entonces puedes dar clic en el enlace de la pantalla o ir al link de la descripción del vídeo, donde podrás escuchar el episodio perdido de 31 minutos. En verdad te recomiendo que lo vayas a ver, está buenísimo. ¡Suscríbete al canal!